Cada día, el Hospital Municipal del Niño realiza 100 consultas a infantes, de los cuales el 80% son por enfermedades de vías respiratorias. De esa cantidad, pocos resultan positivos a COVID-19. Eso lo confirmó Gilberto Rosolguín, titular de la Dirección Municipal de Salud Pública. Del mismo modo, comentó que no se han incrementado los contagios tras el regreso a clases presenciales. Nosotros en el Hospital del Niño no somos un hospital COVID. Sin embargo, se recibe a los pacientitos que llegan, se hace su diagnóstico. Si presentan características que conlleven a sospecha de un caso COVID, se envían al Hospital Materno Infantil. Las atenciones que se han dado, han sido un promedio de 100 aproximadamente, de las cuales son 100 diarias aproximadamente, de las cuales es un 80%, o sea, de 180 casos son de vías respiratorias, pero afortunadamente son casos leves. Hasta ahorita creo que nada más hemos enviado un sospechoso que ha resultado positivo para COVID, ¿verdad? Pero le digo, son de infección respiratoria, leves las que se están tratando ahí en el hospital. Han disminuido, ¿eh? No ha habido un aumento así exacerbado de casos. De hecho, andamos en un promedio de 270, 280 consultas, ¿verdad? Y ahorita andamos en un promedio de 100 consultas ahí en el Hospital del Niño.